Paso firme y elegante La mirada interesante Va cambiando las aceras Al pasar de sus caderas La empujo cada día Cuando cruza por mi calle Y construye fantasías Locuras y diamantes Y yo no puedo entender ¿Qué me pasa con esa mujer? Hace tanto que sueño su boca Que la vida se me ha vuelto loca Cada noche imagino sus besos Pero despierto y la vuelvo a perder Hace tanto que vivo por ella Hace tanto que muero sin ella Pero sé que aunque sean mis sueños Yo seré el dueño de su alma y su piel Hace un año que se ha ido Que soy parte de su olvido Que la tiene en la distancia Que alimento la esperanza Y volver al lado suyo No volver a separarnos Pero a veces el orgullo Llega los enamorados Y yo no puedo entender ¿Qué me pasa con esa mujer? Hace tanto que sueño su boca Que la vida se me ha vuelto loca Cada noche imagino sus besos Pero despierto y la vuelvo a perder Hace tanto que sueño su boca Hace tanto que vivo por ella Hace tanto que muero sin ella Pero sé que aunque sean mis sueños Yo seré el dueño de su alma y su piel Hace tanto que sueño su boca Que la vida se me ha vuelto loca Cada noche imagino sus besos Pero despierto y la vuelvo a perder Hace tanto que vivo por ella Hace tanto que muero sin ella Pero sé que aunque sean mis sueños Yo seré el dueño de su alma y su piel Yo seré el dueño de su alma y su piel Yo seré el dueño de su alma y su piel Música